El día de ayer 14 de mayo del 2024 lanzaron la versión 1.50 de Euro Truck Simulator 2 A partir del día de hoy 15 de mayo de 2024 han lanzado esta misma versión pero justo para el American Truck Simulator Quédate para ver todas las novedades que tenemos que SCS Software tiene para ti en este nuevo juego de American Truck Simulator en su nueva versión Y antes de comenzar quisiera mandarle un saludo a todos y a cada uno de ustedes esperando que se encuentren muy bien, que se encuentren de maravilla Y bueno, comenzando con esta actualización del juego del American Truck Simulator Vienen cambios bastante significativos en cuestiones de gráficos Esto es especial y esto es de agradecerse a SCS Software Para los que tenemos una computadora, un PC, una laptop de gama media A partir de que actualizaron los requisitos para correr el juego En lo personal mi laptop se quedó en los requisitos mínimos Entonces con esta nueva actualización en renderizado y en todo lo que vamos a ver a continuación Pues es un cambio y es un respiro bastante notable para todas las computadoras que tenemos este mismo problema Y pues nada, comenzamos con el primer cambio que es en el renderizador Esto se aplica solamente en el Direct 11 ¿Ok? Y como ya habíamos hablado de lo que vendría en esta nueva actualización desde que se lanzó la beta Está el TAA o el Temporal Anti-Lacing Que por ejemplo pues toma FPS de minutos de segundos anteriores Para predecir lo que podría pasar en los próximos segundos Y no se te quede colgado tan feo el juego En lo personal a mi si me sucede bastante Que si se me queda bastante colgado el juego Se me queda trabado por unos 5 o 10 segundos Y esos son los FPS que consumen muchos recursos en la computadora Con este nuevo renderizado que se llama TAA o Temporal Anti-Lacing Con este nuevo renderizado pues como ya les había mencionado Hubo un cambio de sombras en cascadas Una transición suave al mezclado entre cascadas Bordes de sombras más suaves y mejores estabilizados También hay un cambio En partículas suaves Las partículas y los estrellos de luz Se desvanecen suavemente cuando están cerca de la geometría Eliminando las intersecciones difíciles para una experiencia visual mucho más fluida Humo iluminado y sombreado Partículas de polvo con percepción de volumen mejorada Y un sombreado de la luz solar Lo que proporciona una atmósfera más realista e inmersiva Las sombras lejanas Siempre presentes de objetos grandes y distantes Como naves de fábricas, vascacielos y pasos elevados Con la opción de desactivarla en el menú de opciones Sombras También hay un cálculo de luz optimizado Las luces dinámicas se evalúan en una sola pasada Lo que se conoce como iluminación agrupada Lo que mejora el rendimiento de escenas nocturnas Esos cambios son gráficos Pero aquí tenemos algo mucho más interesante Que es la elaboración de la interfaz de usuario Ya que introdujeron actualizaciones sustanciales de la interfaz de usuario Pero en esta ocasión, en esta versión El diseño adopta un diseño más plano y minimalista Con información sobre herramientas y navegación Que es capaz de garantizar una accesibilidad mucho más sencilla Y no tan complejo como era antes Para la mayoría de las pantallas de interfaz de usuario Los cambios visibles son una evolución del aspecto anterior Aunque funcionalmente se invirtió mucho trabajo Pues es mucho más cómodo en un gamepad o en un volante Requiere menos trabajo para alcanzar el teclado O también el mouse Y aquí entramos en un cambio también interesante acerca del gráfico Ya que la pantalla inició una nueva barba de estado Ubicada encima de muchas pantallas de interfaz de usuario Esto da como resultado una apariencia más clara en resoluciones 2K y 4K Entonces los cambios contribuyen a una nueva experiencia de juego Mucho más optimizada en gráficos y en vendimientos En cuestiones de mapas se hizo el retrabajo de California en su fase 3 La reelaboración de California hace su debut en la actualización 1.50 De este juego American Truck Simulator Con un enfoque principal en el centro de California Esta región abarca ciudades clave Comenzando desde el norte como San Francisco Oakland, Stockholm y se extiende hasta el sur hasta Santa María y Wakefield Aunque las dos últimas no están incluidas en esa fase de reelaboración Es lo que vendrá próximamente 6 ciudades han sido objeto de una remodelación completa San Francisco, Oakland, Stockholm, Santa Cruz, Hurón y Fresno También agregaron dos ciudades nuevas San José y Modesto Que reemplazarán a Oakdale del juego de American Truck Simulator Y también todas las carreteras del área han recibido una revisión completa Incluidas las rutas principales como K1, Yus 101, I5, California 99, Yus 395 y más También el Parque Nacional Yosemite Experimentó mejoras significativas como parte de esta actualización Podrán ver esta actualización en el DLC de California Que creo que viene por defecto en el juego de American Truck Simulator A partir de aquí viene algo mucho más interesante Que es el LT International, LTS-13 y el Longstar Con la versión 1.50 el International LT Recibe opciones interiores y exteriores renovadas El Longstar obtiene un interior renovado El exterior del International LT Ve mejoras significativas con nuevas características Opciones personalizables y ajustes a piezas existentes Incluida la incorporación del modelo S3 con su tren motriz integrado Se han introducido accesorios adicionales como Extensores de carenado del chasis Opciones de parachoque y parrilla Prenados de Flow Wellow Detectores de punto ciego Y un chasis de cabina del diurno mucho más corta Los interiores de ambas camionetas Camiones se han sometido a una revisión completa Con nuevos modelos Texturas actualizadas Gabinetes interiores personalizables Y una física de cabina funcional Cumpliendo con una característica muy solicitada En este momento hacemos un recuento de lo que vendrá Y lo que viene ya En esta actualización 1.50 de American Truck Simulator En cuestiones de mapa tenemos el retrabajo de California Fase 3 6 nuevas ciudades remodeladas Así como también autopistas Falta la fase 4 Que también se incluirán el retrabajo de algunas ciudades por completo En cuestiones de vehículos Plus el International LT S13 con su nuevo tren motriz La de elaboración internacional del Longstaff Interior Y la del LT en exterior e interior También se agregó la función de asistente de carril Y nuevos escapes para el Wankster Star 49X En interfaz de usuario Hubo una actualización sustancial del diseño de la interfaz de usuario Rediseño de la pantalla de inicio Barra de estado persistente Menú rápido Nuevas fuentes Iconos y más También las opciones de configuración Muestran información sobre lo que hacen Cuestiones de gráficos visuales Hubo una mejora en el sistema de renderizado Se agregó una función de anti-lacing temporal PAA Actualizaciones de sombras en cascada Partículas blancas Polvo iluminado o sombreado Sombras lejanas Cálculos de luz optimizado Y se agregó un limitador de velocidad de fotogramas En cuestiones de sonido Se agregaron sonidos de chirrinos de frenos Esto es lo que ya viene y está disponible completamente en Steam Así que cuéntenme que les ha parecido esta información Si ya lo probaron Yo aún no la he probado Falta de tiempo Pero esta es información de última hora De último momento Para que estén al pendiente Y para que no les agafe por sorpresa Esta nueva actualización De American Truck Simulator Y pues nada Como siempre les digo No olvides darle like Suscribirte si eres nuevo Y compartir Nos vemos en la próxima Hasta luego Subtitulado por Jnkoil